Hola Rodolfo, hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, teacher, yo le quería hacer una consulta de la plataforma. Fíjense que yo empecé a hacer el examen y todo, pero hay una parte en la parte que dice la C, que parece la C, como parece A, B, C, D, algo así parece, entonces en la parte C me aparecen cuatro literales que uno hay que responder, ¿verdad? Y yo ya respondí los primeros dos, pero los otros dos no les entiendo y ya lo puse de mi forma, de eso y de lo otro y no me aparecen, no sé cómo hacerlo sinceramente, entonces yo le quería pedir su ayuda. Va, ahorita estoy revisando, permítanme. Ok. Me decía el literal C, que es de completar la conversación. Sí, que tiene cuatro literales, los primeros dos sí los hice y los logré entender, pero el 3 y el 4 lo hice de diferentes formas y no me sale como correcto, siempre me sale la X. ¿Qué puso en el 3? En el 3. Hola, hola, creo que se le portó. Creo que silencio el micrófono, se está hablando. Sí, 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 fíjese que no me acuerdo específicamente qué puse y fíjese que ahorita me sale error a la plataforma, me sale que no puedo entrar, entonces no puedo ver. Ahí tendríamos que ver qué es lo que puso y en base a eso yo le puedo guiar, porque no le puedo dar la respuesta de una sola vez, entonces ahí tendría que ver qué es lo que puso para ver en qué le guía, ¿verdad? Igual en la 4, habría que ver qué es lo que puso para ver qué está fallando o qué es lo que le hace falta. Casi siempre es porque le hace falta algo o hemos puesto algo, algo extra, entonces eso es lo que me interesa saber. Pero si media vez tenga acceso, este, tómale captura de pantalla y me lo manda por WhatsApp y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Ahí le puedo, le puedo guiar en las partes que, o ahí le puedo decir el detallito que le hace falta o lo que estamos poniendo de más o lo que, ajá, cualquier cosa ahí, ahí le puedo, le puedo guiar. Así que ahí cuando lo tenga, le toma captura y me lo manda, ¿ok? Vamos a ver, hola, hola. Disculpe, ya me cargó. Ah, ok. No sé si así se lo enseño o le comparto pantalla. No, solo dígamelo. Hola María, hello. Hello, good night teacher. Good evening, welcome to the class. Hola. Bienvenida a la clase, le digo, welcome. Ok, gracias, gracias. Hi, Marta. Hello, Vanessa. Hola, Rodolfo, también, bienvenidos. Hola. Hola, profesor. Hola, bienvenida a la clase. Hola, bienvenida a la clase. Aprovecho, Vanessa, aprovecho. Ok, ya vamos a dar inicio Solo vamos a Esperar a que sus compañeros terminen de Incorporarse Teacher, disculpe Que lo vuelva a molestar Fíjense que en la Que aparece el uno Después aparece bebé Que es como el tercero El tercer literal Yo puse R R Puse R Over Tear my name is Nicole Parker Y luego de eso intente con is Con what is Con are Un montón de Que intenté y no No sería que incorrecto Ahí en el caso de la De la Tres y la cuatro Tenemos que poner un sujeto Y este un verbo Ok Así que no es solamente is o are Sino que tenemos que poner este Un sujeto y un verbo Por ejemplo en la En la tercera está hablando de Nicole Entonces de quién es Qué sujeto podríamos utilizar para Nicole Buenas noches teacher Hello, hello Good evening Ajá ¿Cuál es el sujeto que utilizamos? Tenemos I, you, we, they, he, she, it ¿Para cuál podríamos utilizar Nicole? She Ajá Permítame Ajá ¿Qué dice? Javier sería, ¿verdad? Hola Sí, ahí nos falta el verbo Habríamos que poner el verbo Pero en ese caso lo está pidiendo Contractado Así que tendríamos que ponerlo Con apóstrofe ese Ajá Ah, ok Gracias Ajá Y lo mismo con Con, con, con Con el otro, ¿verdad? En ese caso es una frase Eh Que le decimos muy seguido Cuando saludamos a alguien Cuando conocemos a alguien Por primera vez Ajá Es la primera parte Y luego dice Nice, nice to meet you Entonces esa primera parte Nos hace falta nada más En el ejercicio Ajá Ok, gracias Ajá Sí, sigue intentando Y si todavía tiene problemas Me escribe a, a WhatsApp Ok, con gusto Le, le apoyo en esa parte Vamos a ver Hello Good evening Good evening Good evening Gracias a todos por acompañarnos Ya dentro de poco Vamos a dar inicio Ok Good evening Good evening Good evening Good evening Bienvenida Thank you Muy bien Buenas tardes Teacher en la que ya estaba preguntando que usted le dijo que era contractado. Yo también lo hice con así contractado y me siguió dando error y que puso contractado. Entonces en ese caso probablemente sea el apóstrofe la incorrecta que estamos utilizando porque en los teclados ya sea de computadora o de teléfono muchas veces confundimos el apóstrofe con la tilde. Entonces tiene que ser la rayita cabalita así para abajo. No tiene que ser la tilde porque si ponemos la tilde. Podría ser verdad por eso. Ah ok ok voy a revisar entonces. Gracias. Ya no problema no problema. No problema. Así que bueno gracias a todos por acompañarnos. Espero que estemos bastante bien. Nada más déjame buscar algo rapidito. Quiero ver en qué parte. All right. All right. So vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer y luego vamos a continuar ok con 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 la última parte que nos queda de la section number two ok que de hecho vamos a cubrir dos cosas al mismo tiempo. Vamos a cubrir la última parte que nos hace falta de de la section number two y también vamos a cubrir la primera parte de la section number three ok. De la sección número tres para que vayamos avanzando porque recuerde que el día viernes tenemos. Recuerde que el día viernes tenemos clase ya que no tuvimos día lunes vamos a tener día viernes y luego el día viernes les voy a explicar algunas de las partes ok que estamos realizando en el examen. Voy a explicar detalladamente qué es lo que tiene que hacer ok. Y si usted puede adelantarse ok así como en el caso de sus compañeras que ya lo están haciendo. Eh fuese mucho que mejor. Así cuando vayamos viendo parte por parte eh usted nos puede ayudar también a a encontrar algunos tips ¿verdad? Eh por ejemplo ahí estaban diciendo del apóstrofe ok que sería la la rayita que le ponemos a las a las palabras eh muchas veces en nuestro teclado en nuestro teclado o en el teclado del teléfono eh nos lo da como la tilde pero no es la tilde sino que de verdad tiene que ser una rayita recta para abajo ok. Así es como identificamos el apóstrofe ok. Así es como identificamos el apóstrofe y este de lo contrario si ponemos una tilde nos la va a salir nos la va a sacar incorrecta ok. O por veces ponen la que la que es la tilde que es para el otro lado como el opuesto pero en realidad no es eso sino que tiene que ser exactamente una rayita para abajo ok. En algunos casos eh solamente toma apóstrofe ok. Y no se puede eh no se puede eh no se puede cambiar ok. No 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 acepta la 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 opción completa pero ahorita vamos a ir practicando un par de esos detalles ya que veo cuáles son los problemas más grandes que tenemos y los detalles que creo que nos están costando ok. Ok. Así que vamos a ir paso a paso y vamos a tratar de practicar lo más que podamos ok. So yesterday el día de ayer estuvimos viendo prepositions of place. Vimos cómo podemos ubicar diferentes objetos ok. Y cómo describirlos de acuerdo al espacio o al lugar en el que están ok. Entonces acá tenemos varios de los eh de los eh prepositions que tenemos ok. Ok. Y vamos a hacer énfasis un poco en la escritura porque creo que es en lo que la mayoría ha estado fallando. Eh me han estado escribiendo y gracias por escribirme ok. Eso eh eso significa que de verdad estamos trabajando en la plataforma. Y recuerde que estamos para ayudar ok. Así que vamos a ver un par de detallitos que he visto ahí con sus con sus demás compañeros para que no nos pase lo mismo ok. Especialmente en la sección 2.10 eh ya que es en la que tenemos que escribir. Ahí vamos a ver un par de detallitos ahorita ok. Primero que todo tenemos todas estas prepositions of place ok. Tenemos in on next to behind in front of under in between ok. De hecho esa no la tienen en la plataforma ok. Así que pero es bueno saberla ok. Es una de las más básicas. Así que ahí tenemos todas estas ok. En el caso de next to quizás el error un poco un poco más común que he visto hasta ahora es que no le ponemos esta t. Aunque se vea raro lleva dos t ok. Como que va una detrás de la otra pero no es no son no es una sola palabra sino que son dos palabras diferentes ok. Next y to ok. Ambas llevan té. Una la lleva al final y otra al inicio. Así que se ve un poco raro cuando las ponemos casi juntas pero así es la escritura ok. Así que es un pequeño detallito que estaba pasando ahí con sus compañeros y también la confusión entre in y on ok. Lo que hablábamos el día de ayer. In es cuando está dentro de un objeto verdad o un recipiente. Y on es cuando está sobre ok. Sobre otro objeto ok. Entonces es ahí donde tenemos que ver la diferencia. Probablemente en español eh o sea son totalmente diferentes pero en inglés ya ve que se parecen mucho ok. In and on. Hay otras situaciones en las que también estas palabras van a cambiar pero vamos a ir paso a paso ok. Más adelante en otros módulos ustedes van a ver cómo utilizar in and on también de diferentes maneras en inglés. Pero para este caso para las prepositions lo vamos a ver nada más de esos dos casos ok. In and on. Dentro y sobre. Alright. Then next to. Behind. Decíamos que teníamos dos diferentes pronunciations for behind. Una que era behind y la otra es behind ok. In front of. Under. Que sería bajo o debajo de. In between que sería en medio ok. Así que estuvimos practicando con tres dibujitos por acá ok. Estuvimos practicando con the circle. Estuvimos practicando con the heart and the happy face ok. Esos son los tres objetos con los que estábamos jugando. Y son los que vamos a practicar ahorita para ver cómo está lo de la escritura ok. Así que tenemos the circle, the heart and the happy face ok. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien que me diga where is the circle? ¿Dónde está el círculo? Let's see. Where is the circle? I'm going to ask. Let's see Marielos. Hi Marielos, can you help me please? ¿Dónde está el círculo Marielos? Usted me dice, yo escribo la oración. ¿Dónde está el círculo? Where is the circle? El círculo. Y tenemos el círculo, ¿dónde y cómo lo ubicamos? ¿Dónde? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? Un par de detallitos que tenemos que ver acá antes de seguir. Como sabemos, tenemos las palabras, ¿verdad? ¿Circle y heart? ¿Qué serían los objetivos? verdad? Es como que digamos cell phone, pencil, computer, television. Ok. Algo muy importante es que en inglés tenemos que poner el hola. Ok. Así como lo utilizamos en español. El carro, la botella, la computadora, el teléfono. Ok. En inglés tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que ponerlo con T H E, que significa el hola. Decíamos que esa palabra no tiene género en inglés. Ok. Así que para él o para la podemos utilizar la misma palabra. Ok. The circle. Ok. The circle. Ok. Luego nos hace falta el verbo. Vamos a ver cuál es el verbo. Is. Is. Ok. The circle is. Porque estamos hablando nada más de uno, ¿verdad? The circle is behind. Y luego antes de poner el siguiente objeto tengo que poner the heart. Exactamente. Ok. The circle is behind the heart. Ok. Entonces eso que no se nos olvide a la hora de hacer específicamente la parte 2.10. Tenemos que poner el otro objeto. Ok. Por ejemplo, newspaper, book bag. Ok. Desk. Ok. Hay varias palabras que tenemos por ahí, pero que no se nos olvide poner da. Ok. Que significa el hola. Ok. En este caso, si lo traducimos, el círculo está atrás del corazón. Ok. Atrás del corazón. Entonces ahí tenemos esa, esa oración. Ok. Si no sonaría el círculo está atrás corazón. Ok. Es como que le está haciendo corazón a la persona. Entonces no es eso, sino que es da heart. Ok. El corazón. Entonces es muy importante que no se nos olvide estas palabras. Ok. Da. Da. Ok. O vi, que también puede ser pronunciado de diferentes maneras. Ok. Pero me imagino que eso lo van a ver también en otras, en otras partes. Ok. Vamos a ver ahora. Where is the heart? ¿A dónde está el corazón? Vamos a ver. Where is the heart? Vamos a ver. Lo voy a preguntar a Lillian. Let's see Lillian. Where is the heart? Where is the heart? Okay. The heart is between the circle of a happy face. Excellent. Ok. Ajá. The heart is, thank you so much Lillian. The heart is between the circle and the happy face. Ok. Excellent. Vamos a ver. Hay otra posibilidad para the heart también. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien más que me diga the second choice. Ok. Que sería la segunda, la segunda opción para eso. Let's see Rodolfo. ¿Cuál sería otra opción para the heart? Ya no dijeron between. ¿Cuál sería la otra opción? The heart and on is... The heart is... The heart is on the happy face. On the happy face. Ok. Yeah. I will say so. Ajá. On the happy face. Ok. Excellent. Se ve que está encima, ¿verdad? Yeah. That's also correct. Ajá. So in that case, we have a third choice. Tenemos una tercera opción también. Vamos a ver. Thank you Rodolfo. Vamos a ver. ¿Quién más me puede decir la otra opción? Um... Let's see Vanessa. Vanessa Muñoz. What do you think? ¿Qué otra opción tengo para the heart? Ajá. Ya me dijeron between. Me dijeron on. De aquí, de acuerdo a la perspectiva. ¿Qué otra posibilidad tenemos para the heart? ¿Qué sería el corazón? Um... ¿Podría ser next to? Under. Si lo ponemos next to sería como por acá, mire. Pero está aquí. Entonces, esta es otra palabra. Under. Ajá. Under tendría que estar súper abajo. Ajá. Así como la happy face. Ajá. Ajá. Aquí vemos que... ¿En frente? ¿En front of? Ajá. Excellent. Ok. In front of. ¿Me puede decir la oración completa, please? Ok. The heart is in front of the circle. The circle. Excellent. Ok. Thank you so much. Ok. Estamos utilizando en ese contexto. Ok. Excellent. Y finalmente, the happy face. Ok. The happy face. Vamos a ver. Where is the happy face? Um... Ronald. Ronald. Ronald Beltrán. Let's see Ronald. Where is the happy face? ¿Dónde está la cara feliz? Hola, hola. Hello. Uh-huh. Uh... The hair... No. The happy face... Uh-huh. Is... Is... Uh-huh. Ups. Perdón. Perdón, perdón. Eh... Ronald, le silencié por error la... 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 el audio. Sorry. Le silencié el micrófono por error. Ahí va a disculpar. Ahí vuelvo a activarlo, please. Ok. Thank you. Ajá. Ok. They have the happy face. Ajá. Uh-huh. 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 The... on the... 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 On the heart. Uh-huh. On the heart. Uh-huh. On the heart. Uh-huh. On the heart. Ok. Yeah. Podemos ver que está un poco encima, right? On the heart. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Yeah. It's acceptable. Ok. Let's see. Eh... Patricia, can you help me with an... another option? Otra opción que tenemos en este caso? Uh-huh. 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 Uh hay otra que es como en la parte de abajo en la parte de abajo como sería y en el de under 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 entonces cómo sería la elaboración completa de japis y andar under 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 heart under heart ok me hace falta algo por aquí que sería the heart ok excellent ok thank you thank you so much ok entonces esos son nada más algunos detalles que veo que tenemos que seguir practicando ok para que no se nos olvide especialmente el uso del da que sería el hola ok en español tenemos la diferencia entre género pero en este caso en inglés no tenemos diferencia entre género que es que no podemos poner fácilmente antes de cualquier objeto ok the car the cell phone the computer the mouse the wallet ok ahí lo podemos ubicar en cualquiera de esas posiciones right así que ahora vamos a ver nada más rápidamente cómo completar la parte 2.7 por si casualidad usted no la ha hecho ok y vamos a ver un par de preguntas también en relación a la última sección que tenemos en esta parte de la última parte que tenemos en esta sección y este y luego vamos a proceder a la sección número 3 ok así que nada más como un repaso aquí tenemos las diferentes palabras que podemos utilizar con singular en plural ok recuerde que para singular puedo utilizar 10 o puedo utilizar 10 o puedo utilizar 10 o de verdad tengo esas dos opciones para poder utilizarlas ya sea en oraciones como en preguntas right así que nada más para ver si en si nos acordamos vamos a ver si vip play your singular or plural singular 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 computer singular or plural Cd's, singular o plural Plural Camera Singular Camera, me dijeron singular, excellent Tables Tables Plural Shoes Plural Plural, excellent Television Singular Singular Pants Plural Plural Car Singular Singular, excellent Lamb Singular Singular And finally, bags Plural 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 Excellent Okay Thank you so much Thank you so much Okay Now, let's review Okay Vamos a revisar nuevamente cómo realizar preguntas Porque eso tiene que ver un poco con la sección 2.7 Okay Recuerde que tenemos estas cuatro palabras All right This These These It Or they Okay Eso nos van a ayudar a hacer preguntas y oraciones Por ejemplo Puedo decir It is a cell phone Or they are cell phones Okay Pero también puedo formular preguntas Que sería la parte que vamos a practicar ahorita Okay Recuerde que para hacer yes no questions Tenemos que poner el verb to be al inicio ¿Verdad? Luego ponemos el subject Y luego el complement Y en inglés únicamente tenemos el último signo de pregunta En inglés no utilizamos el primero Okay No es como en español que utilizamos el Abrimos signo de pregunta En inglés no Okay Solo utilizamos el último Lo mismo pasa con el signo de exclamación Okay Únicamente utilizamos el último Así que Let's see In this case Vamos a hacer preguntas Utilizando cualquiera de estas Cualquiera de estas Cualquiera de estas palabras Okay Por ejemplo Voy a iniciar yo con CD player Okay Voy a poner Is this Your CD player Okay Si se fija estoy utilizando is Porque estoy utilizando this El cual this Lo utilizo para singular ¿Verdad? Entonces Aquí tengo Is this Your CD player Okay Ahí fácilmente hice una pregunta Utilizando Utilizando this Or this Okay Otra opción que tengo para eso sería Is it Your CD player Here Que sería aquí Okay Is it Your CD player Here Está tu CD player acá O tu O tu Componente de audio Por acá Okay Así que ahí tenemos Dos diferentes opciones Para formular una pregunta Okay Vamos a ver En el caso de plurals Vamos a ver Shoes ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Quién me puede ayudar? Shoes Are these Are these Are these Are these Your shoes Your shoes Excellent Okay Are these Your shoes Okay This ¿Por qué utilizo this? Ah porque está en plural Okay Porque shoes Está en plural Así que Tengo que respetar eso Right También lo pudiera hacer con they Are they Your shoes Okay También se puede Okay Ahí también se puede Ahí nada más Es cuestión de gustos Pero quizás es un poco más común Encontrar el this Y el these Okay Pero para que vea que también podemos formular preguntas Utilizando estas partes Okay Ahora para responder Muy fácil Recuerda cuando hicimos preguntas Por ejemplo Is she a doctor? Is he a teacher? Okay Are you in your house? Are you intelligent? Are you tall? Okay Teníamos respuestas cortas ¿Verdad? Tenemos dos tipos de respuestas Una con yes Y otra con no En este caso Si le digo Is this your CD player? ¿Cuál sería la respuesta? Yes It is CD player Yes Yes It is No It is It is Yes it is Excellent Nada más es una respuesta corta ¿Verdad? Podemos dar una respuesta larga Pero la respuesta más correcta Sería una respuesta corta Yes it is Okay Yes it is ¿Cuál sería la negativa? No it's not No it is not No it is not O también No it's not Okay Y por ahí me decía alguien Isn't Que ya lo vamos a ver Okay Que ya vamos a ver esa parte Pero también podemos hacerlo así De manera un poco larga No it is not Okay Las mismas respuestas que di acá Las puedo dar en la siguiente pregunta ¿Por qué? Ah Porque estoy utilizando it Right Yes it is No it isn't Okay Or no it is not Okay Ahora ¿Qué pasa con el otro? Are these your shoes? ¿Con qué respondería? Yes Yes Are Yes Are Yes there are ¿Cuál es el sujeto? This Yes Si en el caso de arriba con this era it ¿Cuál sería acá abajo? Are Yes are this No pero si arriba era it No pero si arriba era it ¿Cuál era? ¿Cuál es el que bajas? Are Ajá Como estamos hablando de zapatos ¿Verdad? Y está en el plural Vamos a ver ¿Cuál es el sujeto que usamos para plural? They They Yes They are They Entonces Ahí es donde entra a jugar they Okay Porque aunque nos pregunten con this En plural Tenemos que responder con they Okay Entonces ahí es donde entra Yes they are Ajá Yes they are Y en el caso negativo No They are not Okay No they are not En ese caso está más fácil porque el sujeto que tenga una pregunta es el sujeto que tenga que utilizar una respuesta ¿Verdad? Pero en el caso anterior creo que se confunde un poquito uno pero siempre hay que tener eso en mente Singular Singular Plural They Okay Y eso nos ayuda a recordar cómo responder de manera correcta Okay No they are not Okay Así que ¿Por qué estamos viendo esto? Ah porque en la sección 2.7 Okay Ahí tenemos preguntas similares a las que le acabo de poner Por ejemplo Aquí tengo el espacio Usted nada más tiene que escribir si es is or are Okay Todo depende De Del complemento que tenemos Alright Porque así empezamos una pregunta Right Así como las preguntas que acabo de tener yo aquí Okay Is Or are Okay Todo va a depender del complemento que tenga Okay Así que aquí ya probablemente la mayoría sabe que voy a poner Luego en la 2 igual Okay Aquí tengo que ver el complemento Okay Para yo poder elegir cualquiera de estos Okay Esto se lo voy a explicar ahorita Okay La tercera Y aquí tengo la 4 que sería una respuesta Is this my pen? No Okay Entonces ahí selecciono la respuesta correcta Y tengo que fijarme si es singular o plural Okay Singular o plural Ahora en el caso de la número 3 Si se fijan no tengo No tengo Ni are Ni is Ni un sujeto Sino que tengo Unas palabras que nosotros le conocemos como WH words Okay Que serían Palabras de información ¿Qué quiere decir eso? Ah Que ellas piden No piden una respuesta de sí No Sino que ellas piden una respuesta completa Okay Entonces en este caso vamos a aprender a utilizar Where ¿Qué significa where? Ah Where significa Donde Están logrando un lugar Exacto Donde Okay Donde Entonces eso significa where Y para practicar where Vamos a practicar ahorita con prepositions Y con algunos objetos que usted tiene en casa Okay Por ejemplo Where is the TV in your house? Okay Where is the TV? Para responder ese tipo de preguntas No podemos decir yes No podemos decir no Sino que tengo que utilizar una oración completa Okay Le voy a dar un ejemplo Where is the TV in your house? In my house Okay That TV Is Next to The door Okay Eso sería en mi casa Okay Eso sería en mi casa The TV is Next to the door Okay Vamos a ver Lo voy a preguntar a usted ahora Vamos a ver Miguel Rivera Where is the TV in your house? ¿En su casa? ¿Dónde está la televisión? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice sala? En inglés Dicho Living room Living room Living room Ah The TV is Is in the living room In the living room Excellent Okay Está dentro de la sala Right? In the living room Excellent Thank you Miguel Let's see Another example Pamela Where is the TV in your house? Pamela The TV is In my room In my room Excellent Okay Nice Okay Entonces ahí estamos combinando a todos Estamos combinando prepositions of place Y estamos aprendiendo una nueva palabra Que sería where Que sería donde ¿Verdad? Alright Another question Where are your pants in your house? Okay Where are your pants in your house? Let's see Catherine Hello Catherine Where are your pants in your house? Hi Good Good night Excuse me Pants No recuerdo el significado Pantalones ¿Cómo se dice Closet? Closet Es lo mismo Ajá Es lo mismo La misma palabra Ajá Entonces sería Depends 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 Are In Closet In Closet Ok Me hace falta una palabrita ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería? In The Depends In Excellent In the closet Ajá Excellent Good job Ok Excellent Thank you Catherine Ok The pants are In the closet Excelente uso de are Porque como la palabra está en plural Tengo que poner are ¿Verdad? Si fuese singular Ahí se tendría que utilizar is En el caso de la TV Ok Excellent Thank you Let's see Vamos a ver a alguien más Jamie Where are your pants In your house? The pants Are The pants Are in front of the bed In front of the bed Excellent Ajá Nice Ok Nice Cada persona lo tiene en diferentes lugares ¿Verdad? Entonces aquí la idea es practicar Right? La idea es practicar Excellent The pants are in front of the bed Excellent All right The next question Where is your cell phone? Where is your cell phone? Vamos a ver Lo voy a preguntar a René Ruiz Let's see René Where is your cell phone? Ok The cell phone Is On the table On the table On the table Ok On the table Nice Ok Está sobre la mesa No tenemos que decir In the table Porque eso es como que la mesa fue construida con el teléfono ¿Verdad? Entonces ahí no se puede Ok Así que ahí sería On the table Excellent Y estamos utilizando is Porque sería cell phone singular Ok Excellent Vamos a ver Marielos Where is your cell phone? Marielos The cell phone Is On the So Sofa Yes Sofa Excellent Ajá En inglés le decimos Sofa Ajá El estreje O el El acento está en la otra palabra En la otra sílaba Sofa Ok Excellent Thank you so much Ajá The cell phone Is on the sofa Ajá Excellent Vamos a ver The next question Where are your keys? Where are your keys? Vamos a ver Natalie Natalie Where are your keys? The keys is In the door In the door Ajá Perdón Are Ajá Is Are in The door In the door O sea que están dentro de la De la De la De la chapa Ajá Ah ok Ajá Excellent Ok The keys are in the door Ajá The keys are in the door Ok Excellent Vamos a ver Vamos a ver Alguien más Where are your keys? Vamos a ver Roberto Roberto Hello The keys The keys are On the table The keys are On the table The keys are On the table Excellent Ok Eso sería otro lugar Para las llaves Right The keys are On the table Excellent Ok Thank you Otra más Where is your makeup? Esta para las chicas Where is your makeup? Where is your makeup? Let's see Vanessa de Lazo Where is your makeup? Su maquillaje Where is your makeup? Makeup Yeah Makeup Makeup is In the back In the back Uh-huh Ok In the back Uh-huh Excellent The makeup is in the back Uh-huh Excellent Vamos a ver Vanessa Rivera Where is your makeup? Vanessa If not It's a rosa Rosa Where is your makeup? The makeup Is In the table Mesa Mesa Ajá Table Sería mesa Ajá Pero sería in Or on 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 Ajá On the table On the table Excellent On the table On the table Excellent Ok On the table Hola, hola Vanessa Ahora sí la escucho Ok Alright The last one What are your earrings? Que serían los pendientes O las O las Los aritos Ok Where are your earrings? Vamos a ver Where are your earrings? Vanessa Muñoz Where are your earrings? Vanessa The Earrings Uh-huh Is Are 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 That's not Ajá Ajá Como Como En la mesa De donde Pones uno Todos sus accesorios Tocador No sé Let's take the question Déjame buscarlo Ok Vamos a ver Permítame Sería Sería Dresser 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 Ajá Dresser Ajá The earrings Ajá Are Dressing Dressing Sería Sería On 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 Our own Dresser Dressing table Dressing table Me falta algo por ahí They El Yeah The earrings Are On That Dressing Table Ok Excellent Ok Thank you so much Ok people Entonces ahí es donde podemos ver Ok Como Esta pregunta No la respondemos Como yes or no Ok Así como en el caso anterior Verdad que Teníamos que buscar el Eat Y luego el They O sea todo depende Si era singular O plural Right En este caso Tenemos que formar Una oración completa Y aquí lo acabamos de hacer Utilizando Prepositions Ok Prepositions Of Lies Ok So that's nice That's nice Ok Eh Tíger una consulta Hola Dígame Perdón Ajá Dígame Una pregunta Este Eh En esa última oración Voy a utilizar En vez de Da Voy a utilizar My Como si son Míos Sí My earrings Ajá Ajá Sí También se puede My racing Table Ajá My earrings Are On También si es suyo Right My dressing Table Ajá Excelente Ajá Nada más no les hice mención de eso Porque en la plataforma O sea no Por lo menos Digamos El desk O la table No es de nosotros Entonces por eso No podemos poner My Pero sí se puede Ajá Sí se puede Ok Perfect Thank you for the question Ajá Thank you for the question Ajá Excellent people Nice Ok Entonces ya con eso Podemos Perdón Dígame Ajá Entonces en ese caso Sería de acuerdo A la A la circunstancia Así es O en el lugar Donde nos encontramos Ajá Ajá Así es Eso depende De las circunstancias Así es Ajá Ajá Ok Y Disculpe Una consulta Dígame Ajá Este Respectar a la última respuesta De De My Aparece dos veces Podría usarla solamente Dice My 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 Earrings On Dessing table Ajá Sin usar la segunda My Sí O se tendría que ir Siempre No También se puede así Ajá Sí de hecho Esa es otra combinación Podemos poner por ejemplo The earrings are On my dressing table O hacer lo contrario ¿Verdad? Que My earrings are On the dressing table Ajá Todo va a depender De las circunstancias ¿Verdad? Si es suyo O no es suyo Ok Ajá O si no de lo contrario Podemos utilizar His or here Si estamos hablando Por ejemplo His cell phone Here cell phone Ok Podemos hacer lo mismo Nada más que Quería hacer énfasis En ese da Para que no nos cueste La plataforma Porque creo que Esa es una de las partes Más importantes Que se nos ha olvidado En la plataforma Pero sí También se puede utilizar Este Con cualquier otro Possession Ok Por ejemplo My Your His Here Ok Y todo va a depender Tenemos esa Desartabilidad en inglés ¿Verdad? Que podemos Hacer combinaciones Como nosotros querramos Ok But yeah That's a good question Ok Thank you Thank you Thank you for the question Ok Y finalmente Como les decía en la tres Ya sabemos cuál sería La opción correcta Ok Para My glasses Ah They are on the table Ok They are on the table Así que Ya podemos completar esta Y prácticamente La última sección Que sería la 2.12 También tiene que ver Con preguntas con where Ok Entonces ahora ya vemos Qué significa este where En este tipo de preguntas ¿Verdad? Ahí nada más tendríamos Que escuchar el audio Y en base al audio Completar Completar las respuestas Ok Así que todo va a depender Del audio Para que elijamos La respuesta correcta Ok Y ya con eso Podemos finalizar La sección Number 2 Ok Vamos a pasar A la sección Número 3 Y para eso Vamos a practicar Rápidamente Una pequeña Conversation Ok Una conversación Muy pequeña Vamos a ver Hasta dónde Logramos alcanzar A llegar Y vamos a continuar El día de mañana Ok Así que aquí tengo La pequeña Conversation Let's see Voy a leerlo una vez Y luego Me dicen Qué palabra Se les complica O qué palabra Necesitan que Les repita O que no saben El significado Ok Vamos a ver Are you from California Jessica Well My family Is in California Now But we're From Korea Originally Oh My mother Is Korean From Seoul Are you From Seoul No We're not From Seoul We're from Dajon So Is your First language Korean Yes It is Ok Por ejemplo Acá tenemos Bastantes palabras Que son palabras Nombres de ciudades Ok Entonces en ese caso No las podemos traducir En el caso de Seoul Ok Nosotros decimos Seoul en español Pero en inglés Decimos Seoul Y la palabra Wall Wall Ah ok Excellent Ajá Ya vamos a ver Qué significa ¿Alguna otra más? Ajá Echa una pregunta Dígame En la plataforma Hay que poner las palabras Completas O se puede poner Abreviado Eh Todo va a depender Del ejercicio Ajá Eh Si no se la agarra Eh Contractado Puede intentar de manera Completa O lo contrario Si no se la agarra De manera completa Puede contractar Ajá Ah bueno Gracias Ya La prueba BAT BAT Ok Ajá Excellent Ya vamos a ver Qué significa también Ajá ¿Alguna otra? Eh La que está ahí Contractada De La que sigue Después de BAT Ah We are Sería we are Vamos a ver La pronunciación Que creo que sí Es importante Que veamos La pronunciación ¿Alguna otra más? Sí Especialmente Esa palabra Está como tres veces Acá Así que vamos a ver Cómo se dice Cómo se dice Ok Language 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 Ajá Language Ajá Ok Ok Perfect Vamos a ver Qué significa Ok Vamos a ver Qué significa Eh Well Significa bueno Ok Bueno Es como cuando uno dice Entonces Ok Ok Eh Well My family is in California now Ok Bueno Mi familia Está en California ahorita Ok Ahora Bueno Eso es que significa Ok Bueno Cuando usted Cuando empieza a hablar Ok Cuando uno empieza a hablar Well Sería como una Perdón Sería como una expresión Sí Es como una expresión Pero esa Esa palabra existe De hecho existe Ajá Es como cuando uno dice Bueno Ajá Pero es una expresión Con la que uno inicia Una frase Well My family is in California Ajá But Significa pero Ok Pero But Ok But Significa pero En este caso Es una contracción De we are Pero se dice La manera Correcta de decirlo Es We are Ok We are Si usted quiere decir We are También puede Ok No hay ningún problema Puede decir we are O puede decir we are Como usted prefiera Ajá Y Language Ok Que significa idioma Ok Language Ok Language Ajá Es diferente a Bueno si es igual El lenguaje Pero en este caso Se refiere al idioma Ok Language Ajá Your first language Su primer idioma Ajá Ajá Lo voy a leer una vez más Dígame Ajá Y ahí es donde Jessica Que dice We are We are From The 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 Un Nombre Sí es un nombre De ciudad Ajá Ajá Es un nombre De ciudad The John All right Lo voy a leer una vez más Y Luego lo vamos a practicar En grupitos rápidamente Ok Let's see Are you from California Jessica Well my family is in California now But We are from Korea Originally Oh My mother is Korean From Seoul Are you from Seoul? No We are not from Seoul We are from Dijon So Is your first language Korean? Yes it is Yes it is Ok No sé si le pueden tomar captura rapidito ahorita a la conversación Una captura de pantalla Y Este Ahí la pueden La pueden La pueden ver O alguien del grupo la puede compartir En su grupo pequeño Para que Para que todo el mundo Lo pueda ver Ok Si no cada quien ahí personalmente Le toma foto O le toma captura Y lo tiene a la mano Para poder leer la conversación con sus compañeros Ok Así que Vamos a ir ahorita a un grupo pequeño Le va a aparecer ahí en su pantalla Recuerdele aparecer una opción para Eh Unirse Que dice Join Now Ok Y al estar en su grupito Usted Eh Toma turnos Una persona que sea Tim Otra persona que sea Jessica Y luego Otras dos personas que sean Tim Y otra Jessica Y si hay tres por casualidad Ahí se turnan para Para practicar Ok Así que tenemos Tres minutitos Dígame Yo estoy Conectada desde la computadora Porque no tiene cámara la computadora Y desde mi teléfono Porque ahí Eh Aunque estoy teniendo problemas con Con el micrófono Pero Porque no vaya a ponerme en dos grupos Porque desde la computadora Ah Ah Ok En el teléfono estoy como Vanessa Rivera de Lazo Ah Permítame Gracias por avisarme Entonces Y el otro es Ah ya lo vi Ah ya lo vi Vanessa Rivera de Lazo Ah ok Perfecto Lo voy a meter en el mismo grupo Entonces Ajá Para que Ajá Pues sí Para que Para que no se pierde Ok Excelente Sí Ajá Gracias Ok Aquí vamos Ok Acepta la invitación Dos minutitos Y luego regresamos por acá Ok Ahí aparece Por favor acepta la invitación ¡Suscríbete al canal! My family is California now, but we're from Korean originality. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're from Seoul. We're from Dijon. So, Vanessa, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But California, no, but we're from Korean originality. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay. Entonces, ahora, si gusta, Eduardo, puede ser ahora Tim. Tim. Bien, empieza. Si quieres, soy Tim y Gabriela, Jessica. Bye. Bye. Korean from Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes. Eat it. Okay. Excellent. ¿Ya participaron todos? Okay. Okay. ¿Ya terminaron de participar todos? Sí. Okay. Excellent. Entonces, vamos a regresar ahorita al grupo principal. Okay. Gracias. Okay. 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 Vamos a esperar a que sus compañeros terminen de incorporarse. Okay. Okay. Welcome, welcome, welcome. Okay. Perfecto. All right. All right. Bueno, les voy a explicar rapidito la parte negativa. Okay. 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 Creo que ya manejamos el, 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 el. Mientras se apruebe la legalidad. Ya manejamos perfectamente el, el present. Okay. Que sería la manera afirmativa y la pregunta. Ya creo que lo manejamos bien. Así que nice job. Okay. Excellent. Creo que entendemos bastante bien cuando utilizamos ir y cuando utilizamos are. Y ese creo que es una de las bases fundamentales para ese tema. Okay. Así que ahora rápidamente les voy a mostrar la parte negativa. Okay. Recuerde que para el verbo to be utilizamos este tema. Okay. Prácticamente. Para cuando hablamos de names, professions, places y adjectives. ¿Verdad? Que eran nombres, profesiones, lugares y adjetivos. Okay. Así que ahí tenemos esas, esas partes que utilizamos. Y aquí tengo las oraciones que me dieron al inicio. Recuerden que utilizamos I, he, she, it, you, they. Okay. Teníamos esta parte y la utilizamos con, de manera afirmativa. ¿Verdad? Utilizando el verbo to be y utilizando un complemento. Que puede ser cualquiera de esos cuatro. Right. Cualquiera de esos cuatro. Ahí tenemos unos ejemplos por ahí. Ahora, ¿Cómo lo hacemos negativo? Hacerlo negativo es muy fácil. Okay. Únicamente le vamos a poner acá. Le vamos a agregar la palabra not. Okay. No así en grandote. Así como lo acabo de poner yo. Pero, este, nada más le ponemos esa palabra not. Y automáticamente hacemos la palabra, hacemos la oración negativa. Okay. Por ejemplo, I am not a doctor. Okay. 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 You, or we, or they, or we, or we, or they are not beautiful. Okay. Es muy simple. Solo lo agregamos así. Otras maneras en las que tenemos de escribir, I am not, si digamos, si lo quiere hacer de manera contractada. I am not, únicamente lo puede poner como I am not. Okay. Eso sería como la manera contractada de utilizar estas oraciones. Okay. Luego para he is not, tengo dos maneras. Puedo poner he is not o puedo poner he isn't. Okay. Que sería combinar is y el not. Okay. Eso significa isn't. Okay. Combinar is y el not. Lo mismo puedo hacer con she is not. Puedo poner she is not o she isn't. Okay. Igual para it. It is not. It's not. O it isn't. Okay. Y para you, we, or they. Okay. Vamos a poner un ejemplo con we. We are not. Puedo ponerlo de manera contractada uniendo el sujeto con el. El verbo we are not. O puedo poner are y not juntos. Que sería aren't. Okay. Aren't. Así que tengo esas tres opciones para escribir. Para escribir la respuesta. Okay. He is not. He isn't. We are not. We aren't. Okay. Para que lo tengamos en cuenta. Ahora esto lo vamos a practicar el día de mañana junto a las yes no questions. Okay. Es un repaso rápido de las yes no questions. Sin embargo, como ya entendemos las yes no questions. Creo que la parte. Quiero ver. Que sería la tres punto. Ya le digo. La tres punto cuatro. Creo que sería muy fácil para. Para ustedes. Para poderla realizar. Okay. Solamente es de completarla con la respuesta. Así que ahí fácilmente tenemos que completar ya sea la respuesta o la pregunta. Utilizando estas palabras que acabamos de ver. Okay. Así que si quieres ser a detalle mañana. Pero sin embargo. Si usted quiere intentar ahora en la noche o en el transcurso de la mañana. Puede hacerlo. Y si tiene alguna duda. Mañana lo vemos durante clase. Okay. Recuerde que durante el fin de semana vamos a empezar a hacer el examen. Así que mi recomendación sería. Adelantarse un poquito. Okay. Empezar a hacer el examen en algunas partes. Y cuando vayamos viendo paso a paso. Viendo parte por parte. Usted me puede decir. Teacher. Fíjese que tuve problemas con esta parte. ¿Cree que nos ayuda? Okay. Entonces ahí vamos viendo en el ratito. Cómo le ayudamos en cada una de las partes. Alright. Así que. Have a good night people. Si tienen alguna duda. Por favor le escriben a WhatsApp. No duden en escribirme. Que estoy para hacer. Okay. Así que have a good night. Thank you teacher. Bye bye. Good night teacher. Good night teacher. Good night.